Modisto Jean-Paul Gaultier ha llevado sus diseños a los museos. Algunas de sus creaciones se exhiben estos días en Nueva York. Él es uno de nuestros personajes del día. También dos cantantes que presentan disco. Enrique Bumburi en España y en Estados Unidos. Siete y media de la mañana, buenos días. El gobierno está sorprendido por las prisas con las que la Audiencia Nacional puso ayer en libertad a la ETA Reines del Río. Se lo ha dicho Rajoy a las víctimas del terrorismo en Moncloa. Les ha mostrado... En los deportes, cara y cruz en la Champions. Dios ganó el Real Madrid, pero perdió la Real Sociedad, Javier. Y están además... ...incidente en la casa de Luis Bárcenas. Un hombre armado y disfrazado de curán ha irrumpido en su vivienda y ha maniatado a su mujer, su hijo y a la asistenta. Una vez reducidos, les exigió que le entrebasen los archivos con la supuesta contabilidad B del Partido Popular. Finalmente, el hijo pudo liberarse y reducir al delincuente. Tiene antecedentes por robo y consumo de drogas. La enseñanza está llamada hoy a su tercera huelga general contra la reforma educativa. Profesores, padres y alumnos, tanto de la pública como de la concertada, se han unido para exigir que se anulen los recortes, aumenten las becas y se dé marcha atrás en la subida de tasas universitarias. Las protestas han empezado esta madrugada con encierros en varias universidades. El presidente del gobierno recibió ayer en Moncloa las asociaciones de víctimas del terrorismo. Allí le recordó que todo el gobierno está en contra de la decisión del Tribunal de Estrasburgo. Rajoy se mostró también sorprendido por la rapidez de la excarcelación de Inés del Río. La Audiencia Nacional tardó poco más de 24 horas en reunirse y en decretar su salida de prisión. La cantidad de comida que se tira en los hogares españoles cada año. Un grupo de alimentación ha publicado una guía con consejos y recetas de cocina para intentar reducir la cantidad de desperdicios. Ayer fue su primer acto oficial. Con tres meses y un día el príncipe Jorge de Cambridge fue bautizado en el Palacio de St. James de Londres. Una ceremonia íntima con apenas 20 invitados. Ha sido corta y sobria como querían los padres. Demasiado sobre y demasiado íntima según muchos británicos que hubieran querido ver más de cerca a su futuro rey. Pausa y a la vuelta Javier Alba nos cuenta la victoria del Real Madrid ante la Juventus y la derrota de la Real Sociedad en Manchester. Los donostiarras están prácticamente eliminados de la Champions. Y un colegio del Reino Unido se ha visto obligado a cerrar sus puertas por una invasión de arañas llegadas desde Canarias. Enseguida se lo ampliamos. Y esto que van a ver ha ocurrido en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!